Bueno, entonces en el día de hoy vamos a trabajar los sucesos, nosotros sabemos que el espacio muestral, que lo hemos trabajado en las clases anteriores, es revisar cuáles son las opciones, todas las posibilidades de un experimento aleatorio. Recordemos que un experimento aleatorio es cuando yo tengo una, por ejemplo, una moneda y la voy a lanzar, entonces yo no sé cuál sería el resultado. Entonces, es, digamos, esos juegos de azar en los cuales yo no sé cuál sería el resultado con certeza, sino hasta cuando haga el experimento. Entonces, en ese caso, nosotros pues encontramos de ese espacio muestral o de ese experimento aleatorio podemos encontrar un espacio muestral. Ese espacio muestral es todas las posibilidades que hay de obtener ese experimento. Entonces, revisemos, por favor. Entonces, vamos a colocar como título sucesos o eventos. Un suceso o un evento es un subconjunto. Recordemos que el conjunto general o el conjunto mayor es el espacio muestral. ¿Por qué? Yo voy a lanzar la moneda y yo tengo unas opciones, que me salga cara o que me salga sello. Esas serían las opciones, ¿cierto? O sea, sería el espacio muestral. Cuando yo lanzo solamente una moneda. Pero cuando yo digo, de ese lanzamiento quiero que me salga cara. Entonces, ¿cuál sería la posibilidad? Pues sería una. Una solamente porque solamente va a tener una moneda o cara o sello. Y obtendríamos en un, digamos, en un resultado la cara. Entonces, por eso lo llamamos un subconjunto de ese espacio muestral. Ahora, los sucesos están denominados para escribirlos de la siguiente manera. Yo puedo escribir un suceso con la letra S mayúscula, el signo igual, y le abro corchetes como si yo fuese a escribir un espacio muestral. Pero la única diferencia es que los sucesos o eventos se mencionan con la letra S mayúscula. O bueno, puede ser cualquier letra. No importa. O sea, nosotros podemos colocar la S mayúscula. Aquí en esta parte la nomenclatura dice que es E sub 1. También se puede mencionar de esa manera. Lo importante es que sean letras mayúsculas. Podemos colocarle la letra A, por ejemplo. O la letra P, o la B, la letra que queramos. Y recordemos que igual, ese suceso es como es un subconjunto. Es como qué elementos se necesitan para ese subconjunto. Y hay que escribirlos dentro de los corchetes. ¿Listo? Entonces, los sucesos pueden ser simples o pueden ser compuestos. ¿Por qué serían simples? Porque solamente van a tener un solo elemento. Entonces, cuando yo lanzo la moneda y digo, ¿cuál sería la posibilidad de que me saliera cara? Pues yo digo, ah, solamente es una. Entonces, ahí solamente hay una opción o un elemento. Entonces, ese evento se denominaría simple. Pero, si yo tengo un dado y lo lanzo, yo sé que las posibilidades de lanzar el dado serían 6 posibilidades. Que me salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Pero yo digo, yo quiero revisar qué pasa si sacamos los números pares, por ejemplo. Ah, bueno. Entonces, en los números pares tenemos el 2, el 4 y el 6. Entonces, tendríamos 3 posibilidades. ¿Cómo lo escribo? S igual, abro corchete, 2, 4 y 6 y cierro corchete. Entonces, ahí estaría escribiendo los elementos de ese subconjunto. ¿Y cómo lo denomino? Compuesto. ¿Por qué? Porque tiene más de un elemento. Entonces, ese se denomina compuesto. ¿Listo? Entonces, en el cuaderno, ¿qué vamos a copiar? Van a copiar que los sucesos pueden ser simples o pueden ser compuestos. ¿Listo? Entonces, copiamos eso, por favor. Entonces, a partir de esto, voy a borrar acá porque vamos a, pues, a trabajar los ejemplos. Entonces, vamos a ir revisando. En cada uno de los ejemplos, pues, voy a ir mirando si es un suceso simple o si es un suceso compuesto. ¿Listo? Entonces, tenemos por acá ejemplo número 1. Acá nos dicen que yo tengo 3 dígitos. El 3, el 4 y el 5. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos 3 pimpones. El pimpón con el número 3. Voy a encerrarlo en círculo como para que sepamos que eso es un pimpón. El 4 y el 5. Tengo 3 dígitos. Pero con esos dígitos yo voy a formar un número de 2 cifras. Me dicen que no se pueden repetir los números. ¿Y por qué no se pueden repetir? Porque yo solamente tengo 3 pimpones. Cuando yo saco el número 3, ya voy a tener la opción de que me quede o con 4 o con 5. Pero no va a poder ser con el mismo número. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir las opciones. Puede ser, como son 3 dígitos, pero son números de 2 cifras, entonces puede ser 3 con 4, 3 con 5. Ahora vamos con el 4. 4 con 3. 4 con 5. Y el 5 con el 3. Y el 5 con el 4. Estas serían las posibilidades. O sea que voy a encerrarlo. Esto es el espacio muestral. Voy a colocarle acá la letra E mayúscula. Ese es el espacio muestral. Fíjense que es un conjunto. Es un conjunto. Todo esto es el espacio muestral. Pero yo de acá quiero mirar cuáles son los números que sean pares mayores que 50. Entonces, ¿cuáles serían los números pares mayores que 50? ¿Quién me dice? Entre ustedes mismos, díganme, por favor, ¿cuáles son los números más mayores de 50 que sean pares? Entre estos números que yo tengo acá, que sería el conjunto. ¿Cuáles son los números más mayores de 50 que sean pares? 60. Pero acá no tenemos el 60. 54. Eso, el 54. Entonces, voy a encerrar el 54. ¿Por qué? Porque yo quiero un número que sea mayor de 50, pero que sea par. Obviamente tengo que mirar dentro del espacio muestral, porque yo no puedo colocar números aleatorios o diferentes a los que me están mencionando. Entonces, yo tengo el número 34, 35, 43, 45, 53 y 54. De esos números, ¿cuál es el número par mayor que 50? El 54. No más. Entonces, a este lo vamos a llamar con la letra A mayúscula. ¿Por qué? Porque es el subconjunto de ese espacio muestral. ¿Listo? Entonces, a esto lo denominamos como un evento, ¿qué? ¿Simple o compuesto? ¿Qué creen ustedes? Simple. Simple. Muy bien. ¿Por qué es simple? Porque eso lo quedó del espacio muestral, solo un número. Eso, perfecto. Entonces, solamente tengo un elemento de ese subconjunto. ¿Listo? Entonces, tengo acá el subconjunto, pero está conformado solamente por un elemento, que es el 54. Entonces, yo lo denomino como evento simple. Muy bien. Perfecto. Esto no es necesario copiarlo, porque ya lo tenemos acá en el cuaderno. ¿Listo? Entonces, solamente vamos a prestar atención para ahorita poder realizar el aplicativo. ¿Listo? Entonces, voy con el siguiente. En el siguiente ejemplo me dicen, se van a lanzar dos dados y se van a sumar los resultados de las caras. Recordemos que este ejercicio nosotros lo hicimos en la evaluación parcial, que fue la semana pasada. ¿Cierto? Sí, creo que fue la semana pasada. Entonces, nosotros trabajamos este ejercicio en la evaluación. Y decíamos que, si yo quiero lanzar el dado, entonces, y son dos veces, entonces puede darme 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 3. O puede ser 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, etc. ¿Cierto? Pero al final, pues tenemos que sumar las cifras, porque si me dio 1, 1, hay que sumarlas. Es 2. Si me dio 1, 2, eso es 3, porque se suman los números. Entonces, vamos a mirar cómo quedaría ese espacio muestral. Entonces, acá yo ya tengo el espacio muestral. Voy a ocultarles un momentico esto, mientras que revisamos acá esta parte. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá y coloco más acá. ¿Listo? Bueno, entonces, acá en esto, ¿qué tenemos? Tenemos el dado. Voy a lanzar una vez. Me quedó el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Cierto? Voy a borrar esta línea también. Cuando yo ya hice el lanzamiento del dado y me dio, por ejemplo, el número 1 en el primer lanzamiento, pues tengo que volver a lanzarlo. ¿Por qué? Porque son 2 veces que se va a lanzar el dado. Y en la otra posibilidad, ¿qué me puede dar? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, tengo 1 con 1, 1, 1. 1, 2, 1, 2. 1 con 3, 1, 3. 1 con 4, 1, 4. 1 con 5, 1, 5. 1 con 6, 1, 6. Pero me decían que había que sumarlas. Entonces, yo tenía que ir sumando. 1 y 1, 2. 1 más 2, 3. 1 más 3, 4. 1 más 4, 5. 1 más 5, 6. Y 1 más 6, 7. ¿Cierto? Aquí ya tengo las posibilidades. Ahora, voy a empezar. 2 con 1. Ya lo tengo. Porque se suman y me da 3. Y ya tengo ese resultado. Pues ya no voy a volver a colocarlo. Que yo diga 1 y 2 o 2 y 1, ese es el mismo número. ¿Cierto? O sea, da lo mismo en el caso de las sumas. Entonces, yo no necesitaría hacerlo de nuevo. Pero, si tengo 2 con 2, lo mismo. 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5. Ya los resultados los tengo acá. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues 2 con 6, que es el único que me hace falta. 2 más 6 me da 8. Y así sucesivamente con todos los números. Si vamos a darnos cuenta acá. El 6 con el 1 ya lo tenemos. El 6 con el 2 también. Con el 3, con el 4, con el 5. Nos hace falta solamente el 6 con el 6. Entonces, por eso fue que acá lo coloqué. 6, 6 se suman y me da 12. Pero yo les digo, todo este conjunto que yo tengo acá, voy a borrar acá y vamos a ver qué es el espacio muestral. Todo lo que está aquí encerrado en amarillo. Eso es el espacio muestral. Ese es el conjunto, el conjunto más grande. Si yo les digo de ese conjunto, el subconjunto, quiero buscar el subconjunto que serían los números pares. ¿Cuáles son esos números pares de ese espacio muestral? ¿Quién me dice? Espacio muestral, ¿cuáles son los números pares? 2, 2, 4, ¿eso me dijiste a mí? Sí, sí, sí. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Listo, ahí yo los tengo chuleados. Pero, como eso es el evento, entonces lo vamos a colocar de la siguiente manera. P, que es una letra cualquiera con letras mayúsculas, igual, coloco los elementos. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Esos son los elementos de ¿quién? Del subconjunto. ¿Listo? No lo olviden, del subconjunto. Entonces, a esto lo denominamos suceso, porque es un subconjunto de todo el espacio muestral. Por eso es que primero se encuentra el espacio muestral y luego, ahí sí, miramos quién sería el subconjunto. Ahora les pregunto, ¿este es el subconjunto? ¿Es un evento simple o un evento compuesto? ¿Cómo lo denominamos? Compuesto. ¿Por qué compuesto, Paula? Porque tiene varios números. Elementos, sí señora, correctamente. Entonces, lo denominamos como un suceso compuesto. Listo. Eso sería lo que vamos a ver, pues, el día de hoy. Entonces, que los sucesos son un subconjunto del espacio muestral que pueden ser simples o pueden ser compuestos. ¿Qué es lo que necesitamos primero averiguar? El espacio muestral. Primero, espacio muestral. Y luego, el subconjunto. ¿Listo? Entonces, voy a dejar hasta ahí.